¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mi abuela! Mira, último día del año Yo estoy vestida porque me voy con Freddy a hacer unos recaos Entre ellos comprarme las gafas que me habéis regalado Sin comentarios al respecto Que último día del año ¿A tope con la cope? A tope con la cope Abuela echa mierda, pero a tope con la cope Allá no le quite su festividad ni unos mocos No, pero ahora me lo das Voy a desayunar Voy a contestar un mensaje Una perlita de TikTok Voy a contestarla Porque se lo merece Una perlita de buenas o malas Uf, ahora te la digo Bueno, os la digo aquí Básicamente el comentario viene a decir algo así como Mira a tu marido, antes corría detrás de los leones Y ahora toma un Jack Daniels ¿Eh? Una perlita ¡Pum! Ahí Para acabar el año ¿Una tía o un tío? Creo que es una tía Voy a contestar Ahora vuelvo Ahora vuelvo Sí, sí Hemos contestado el vídeo, ¿sí o no? Es que lo he dicho aquí en YouTube El comentario, bueno El comentario es Con el blog Di feliz año, Johnny Pus Feliz año Feliz año a todos Nos vamos a comprar, ¿no? Lo que falta Y hacerme las gafas Que no se me olvide Vamos a comprar un poquito Un poquito Este ya va con planes suyos No, no, no Con la lanza y el taparramos va Sí, un poquito No sé O sea, comprar un poquito de cosas Qué mala leche tiene Un poquito, sí Bueno, nos vamos a ir Abuela se queda aquí Que va a hacer un bollo Para que desayunen los chiquillos Y nosotros nos vamos a ir A hacer la gafas lo primero Y luego ya vamos a ir al campo A coger lo que nos falta Me tienes que dar la lista Y la tonta No, la tonta está en TikTok Que le he contestado yo ahora Que voy a apuntar Ahora volvemos Bueno A ver, hemos ido al Costco Hemos cogido uvas y roscón No los he grabado Porque era el infierno Y luego me he ido a hacer las gafas Ya las tengo Me las traen En la semana que viene Y ahora estamos aquí En el campo Que vamos a hacer comprita Ahora os enseño un poquito ¿Te gusta estas gafas? Bueno Bueno, vamos a hacer comprita Se me ha olvidado grabároslo Pero básicamente He empezado a Hacer los patés ¿Vale? Que esto es para mojar Patatas o pan Este es de mejillones Lleva Un brick de queso Una de atún Una de mejillones En escabeche Dos cucharadas de mayonesa Y tres microhojas De perejil Porque me ha dado a mí Para ponerle perejil Tenía perejil Y le he dicho El perejil era para adornar Pero ella se lo ha echado Porque me apetece a mí Soy así de guay A la nevera Ahora voy a hacer La crema de Berberechos De berberechos Sácame queso Otra vez queso Compramos bastantes, ¿no? Sí, todas Dale, dale Berberechos Ahora te tengo Búscame los berberechos Que están en el En el suelo, digamos ¿Cómo que en el suelo? En donde la leche Ah, vale Deja eso Y ahora te lo lavo No se aplico ¿Has de tirar cosas Por la escalera? No se aplico Cómo está Pero igual En vez de tirarlo Lo bajáis como las personas Estás recogiendo Paloma Que tiene que ver Para que tiren las cosas Por las escaleras En la cajita de abajo ¿En la cajita, no? Sí Y me secas otro de chino A estos hay que usarles Un poco de limón Ya, ya Pero es que tengo ahí El limón de Freddy Que ha usado Ya, pues eso es Vale Ya, ya lo he grabado Bueno, pues el de navajuelas Tenéis Este tenéis Está cogiendo la ropa De su cuarto sucia Y la está tirando En nuestro cuarto Este lo tenéis De todas maneras La receta en TikTok Pero básicamente Es una lata de queso Una lata de almejas O de navajuelas Lo que queráis Y os más os guste O berberechos Y un chorrito de limón Y chimpum Y esto No te explico yo Lo bueno que está El padre está cortando En el pelo A los chiquillos Que faltaban Eh, papá Saluda para el vlog Hola Estos patés Con patatas Con nachos Con picos Con cualquier cosa Están buenos Pero es que luego Si tú imagínate Que te sobra ¿No? Y has hecho hamburguesas Para comer Le pones un poco de paté Por encima Y está mortal Como filete No, no os penséis Que porque sea de pescado No se puede usar con la carne Si tú a una carne picada De eso Le echas un paté Sigue, idiota Qué tonta es Bueno, también hemos crecido Ha cocido la abuela huevos Estos son Sí Para los huevos rellenos Y luego para unos huevos Que voy a hacer envueltos Así en carne picada Tengo que cortar Que pegar los otros Sí Entonces nada Queso Las navajuelas Con salsa O sea, todo Caldo Y Mezque Lo que es Y ahora un chorrito De limón Ah no Tenía limón aquí Si no, no Si lo he sacado para Freddy Y se me ha abriado Nada, un chorrito Vale, estos limones Os voy a contar Estos limones ¿Veis el cacho limón? Estos son ecológicos Y lifógicos Y todos los fógicos Que queráis Estos limones Me los ha regalado Dublínia De su cosecha Bueno, de su cosecha No, de sus padres Sus padres Tienen una casa en la playa ¿Dónde está la casa? En Pilar de la Oralada En Pilar de la Oralada Donde estuvimos nosotros Murcia, ¿no? Sí, Murcia Murcia Y ellos en su casa Bueno, no sé si es Alicante o Murcia Bueno, Alicante o Murcia No tenemos muy claro Es que está justo en el límite Má, que da igual La cuestión Que ya está la doña Puntillas La cuestión es que ellos tienen Un naranjo y un limonero Y me llamó ayer Y me dijo Má, acá Esto ha criado como churros Han ido mis padres El fin de... Durante semana Si se han traído Y nos han dado Limones y naranjas Para tres meses A ver, que he hecho yo Un bizcocho hoy Con dos naranjas Ayer merendaron naranjas Los niños No, no Y aún así Ellos se han repartido Claro En su comida O sea, Dublínia Tiene otro hermano Que se han repartido Los padres Que se han quedado Dublínia Que se ha quedado El hermano Que se ha quedado Y nosotras O sea Ha tenido naranjas Para todas las... Entonces ahora Es un... Que huele ¿Me puedes dar una puntilla? Y vamos a echar El limón Esto sin pesticidas Ni nada, eh 100% natural Un buen chorro de taco De limón Además es que tiene un aroma No, no Es que huele desde lejos Es que no os imagináis, eh ¿Verdad, Moni? ¿Cómo huele? Yo tengo la nariz taponada Y lo huelo ¿Cómo huele a la naranja? El limón Buenísimo Natural, ¿no? Natural, natural Ahora nada Metemos en la... Spipriner Y le damos caña al mono ¿Me has secado y tú? Sí, me dio Madre mía Si lo queréis hacer más dietético Pues echáis un queso de un tarlite Claro Pero vamos, es una tontería Bueno, pero para nosotras sí Pero para la gente A ver, yo me los mojaba Yo te recuerdo que esos patés los mojo en crudité Claro Bueno, es verdad Es verdad Si pones zanahoria en crudité Y cosas de estas A mí con zanahoria A mí el pepino no me gusta Dame el bote Pero con zanahoria Están buenísimos Y aquí lo probamos con calabaza ¿Fue la otra vez que probamos con la cadena? Buenísimo ¿Veis? Entonces yo en el taper este tipo de chino Me cabe perfectamente el paté Pero estáis poniendo el nombre en la tapa Sí, sí Claro Ah, bueno ¿Y qué más da? Pues que cuando quiten la tapa No vas a saber de qué es Pues se deja la tapa debajo Claro, para saber de qué es Ata Chin pum Abuela, me tapas el atal Unos golpecitos para bajar Y chin pum Y ahora El último Y va a hacer De berberechos De berberechos De vejillones Y de que era el otro De sardinas No No Paté de tomate Paté de tomate Que eso con tomate Se me ha olvidado De que cojo Ahora yo voy a hacer ¿Qué? Dime No Están Menuda diferencia De tu hermano a tú Este yo no sé por qué Kuki se la A ti Es verdad No sé por qué Kuki se la dejaste Mamá, ¿quién lo lleva? Te digo lo mismo de siempre ¿Quién lo lleva? ¿Te gusta? Pues ya está Vamos Lávame Pues me haría para el comer Que seco otro taper, ¿no? Sí Este lo voy a lavar bien Porque el de queso con tomate Sí que lo puede Comerjable El de queso con tomate ¿Me tienes que sacar? No, esa no Que es muy pequeña ¿El qué? Esa tarrina es más pequeña Yo creo Es más pequeña, no Son 200 igual ¿Seguro? Míralo 250 Te tengo que sacar La crema Ah, es que estás de 300 Esta estoy diciendo Entonces que quieres de 300 Claro La crema que voy El tomate de pasta de tomate Por eso la pasta ¿No? Vosotros habéis comido seguramente Alguna vez Porque eso, vamos El típico queso De todo El sándwich de tomate con queso De rodilla ¿Qué queso con tomate? Queso con tomate de rodilla Bueno, pues ese es el que voy a hacer yo Pero casero Que está de muerte Y además lo voy a grabar Porque este para TikTok No lo has hecho No lo tengo Toma Gracias Así que nada Voy a grabarlo para TikTok Y ahora voy Ya Ya hemos hecho la pasta con Queso con tomate Y Estoy pensando Que es lo que más tengo que hacer Pero bueno Voy a seguir a ver A ver si puedo adelantar cosas Sobre todo Por lo menos En fin Siento no haber grabado la comida Y Nos hemos echado las siestas Son las siete y media Voy a empezar a hacer cosas No he grabado la comida Porque os hemos puesto Pim pam Pim pam Y al final Pues no he hecho la comida En fin Quería Bueno Me he levantado Con un mensaje Pero bueno No voy a pensar En esa gente La gente está amargada De verdad Entre lo de esta mañana Y lo que me acaban de mandar ahora Que si soy una sinvergüenza Que tal O sea Vais a flipar Lo que me han mandado Mirad Os voy a leer Lo que me han mandado por Instagram Sacando el dinero a las personas Se te debería caer la cara de vergüenza La próxima Una rifa O algo Ponte a currar Cara dura Encima mientes Pides 130 Y te cuesta 110 Devuelve esos 20 euros Habla de las gafas de ayer Eres una cara dura Te lo pongo por aquí en privado Sacas al novio Y dices Mira que reloj va licilando Y después te dedicas A pedir dinero No se te cae la cara de vergüenza Así ¿Quién no tiene hijos? Vives en casa de tu madre La mujer con una pensión Y criando a tus hijos Ponte a trabajar Y no vivas más de tu madre Y del otro sin vergüenza Así de claro te lo digo Ejemplo es la madre Que se levanta a las 7 de la mañana Y va a currar Y saca a sus hijos adelante Tú no A ti te los saca No La cara dura Básicamente le he contestado Te lo explico rapidito Que te den Ahí ha sido mi contestación Eres tan patético Como no sé si es hombre y mujer Porque pone Juan Pedro Pero bueno Puede ser Juan Pedro Puede ser Juana Pedra Entonces he puesto Eres tan patético Arroba Pero vamos a decirlo Masculino Eres tan patético y envidioso Que se huele desde aquí Cómprate una vida Y disfrútala Que estás amargado Tu opinión me la paso Por el titi Y sabes Tengo la conciencia muy tranquila Feliz año Y a ver si echas un polvi Que se te nota muy tenso Un vasito de Yatani Y a tu salud Feliz año Ahora vas y lo cascas En fin Sabía que iba a pasar Las que estuvisteis en el live En los dos live Ayer en las gafas Y Y el otro día En el horno Ya os lo dije Que me escriben cosas así Que soy una aprovechada Que pido dinero Y voy a dejar claro dos cosas Nunca he pedido nada Todo lo que ha salido Ha salido de la gente Que ha querido donarme Jamás lo he pedido O sea yo El horno fue un comentario De oye ¿Vas a hacer roscón? No No puedo No tengo horno No puedo hacerte roscón ¿Cómo vas a tener roscón? Pero si es navidad Horno Si es navidad No vas a estar una navidad Sin horno Pim pam Pim pam Y chim pum Y las gafas de ayer Tres cuartos de lo mismo Básicamente Yo había puesto las gafas En plan Me gustan las gafas Entonces ¿Me puedo comprar las gafas? Sí Me podría comprar las gafas Son 110 pavos O 120 pavos El tema es Que yo tengo que priorizar Tengo muchas otras cosas Muchos otros gastos Tengo muchas otras cosas El horno Pues el horno Me lo iba a comprar Cuando tuviera dinero Como hago con todo Básicamente las gafas Eran un capricho Entenderme Era algo Que yo no necesitaba En sentido O sea Sí que necesito gafas Porque evidentemente Tengo 1,25 dioptrias Y uno En el otro O sea Gafas necesito Pero bueno ¿Qué te quiero decir? Que puedo vivir sin ellas Y siempre priorizo No, es que te compras un Jack Daniels Sí Me compré un Jack Daniels Porque lo he dicho mil veces Y lo dije el otro día en el live Prefiero comerme Una pata de jamón Prefiero comprarme Una bebida Para fin de año Y que mis hijos disfruten Fin de año Que yo tener unas gafas Que pues bueno En un momento dado Me puedo comprar En otro momento Pero bueno Que estoy cansada De la gente Es muy envidiosa Y me dan Pereza mental Os lo digo de verdad Pereza mental No sé cómo explicarlo ya Y no sé cómo decirlo Que Bueno Que os he datado la chapa Pues aguantáis Ya está Pero de alguna manera Tengo que Decirlo Y echarlo Porque si no Me carcome por dentro Y no En fin Bueno No voy a hacer ningún comentario Más al respecto La gente Veo que vive amargada O sea El comentario de esta mañana De tu marido Viene de los leones Y ahora se toma un yadani Bueno Y ahora que yo vivo de mi madre Lo de siempre ¿No? Que soy una mantenida Que Bueno Que me ponga a trabajar Dice Que me levante a las 7 de la mañana Ya me levanto a las 7 de la mañana O sea Que eso no No hay problema Que eso lo cumplo Sí Me levanto a las 7 de la mañana Y me acuesto a la 1 Pero bueno Que eso Parece ser que no importa Que pasa Que si no trabajas fuera de casa Pues no vales una mierda ¿Cuántos horas son? Son 12 Pero bueno Yo prefiero estar con ellos ¿Verdad? Y siempre es así Siempre se enfadan conmigo Porque a que yo prefiero Daros a vosotros Que 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 comprarme yo Uy Se ha hecho un silencio ¿Sí o no? He dicho que sí Sí No, no lo has dicho Lo he hecho a la cabeza ¿A ver si está en silencio? ¡Uh! Me han dejado fatal Vale Pues no Yo no soy una mala madre No te queremos Soy muy mala madre Bueno, en fin Voy a empezar a hacer cosas Voy a llamar a la abuela Y empezar a hacer cosas Bueno Voy a empezar con la cebolla caramelizada Tenéis la receta también en TikTok Si queréis Eh Pero básicamente cebolla y azúcar Tampoco tiene un misterio O somático ¿Tienes tú el cuchillo de grande? Sí No, ya está A ver, voy a hacer solo dos de bollas Porque es para unos saquitos Y realmente Tampoco voy a hacer muchos Porque De esos no sé si hacerles Tengo a la tía cortándome lechuga y tomate Y a la abuela separándome la yema del huevo duro De la blanco del huevo duro Yo estoy haciendo cebollita caramelizada Y ahora voy a empezar a cocer las alitas Para luego freírlas Y Y luego una vez fritas Les echo una barbacoa buenísima del Alcampo Que vale un pavo Y listo Bueno, voy a hacer una receta Que se llama Chipa wasu Es un pan de maíz La he cogido de TikTok De una chica que se llama Chris de la Gentuza Guapa Maravillosa persona Su marido es negro También no sé de qué parte de África Sé que es africano Pero no sé de qué parte Y ella tiene una niña negra Más bonita que un San Luis Y se la vi Y he dicho Voy a hacerla Es muy sencilla, ¿vale? Esta no la voy a hacer por TikTok Porque la receta la tiene ella Y para qué voy a hacerla yo Si tiene ella su receta Pero básicamente es En la Turmix Que está desmontada Y no sé dónde están las piezas Con la Mini Pimer también podéis, claro ¿Sabes cómo va? ¿Vale? Vamos a echar Seis huevos Seis huevitos Una lata De maíz Pero de las grandes, ¿vale? De estas De 300 miligramos De estas de grandotas La latita de maíz 360 gramos De queso tierno, ¿vale? 360 gramos de queso tierno Que este lo voy a partir un poco ¡Eh! 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 ¡Eh, cobrito! La voy a enseñar A ver si lo veo Espérate Un segundo que esto es la receta Bueno, y medio vaso de aceite de girasol Medio vaso, ¿vale? Medio vaso Yo he cogido este vaso que tengo, que es un poco más pequeñito Y listo, y ahora picamos todo bien picadito Que quede una buena papilla trituradita Bueno, y ahora lo echamos en un molde Y en este caso lo voy a echar en este molde, ¿vale? Con desmoldante, sí Con desmoldante En mi caso desmoldante porque, bueno, sabéis que así, pues es más fácil Bien, de desmoldante Para que no se nos pegue, ¿vale? Y lo ponemos en el horno a 180, pues lo vais pinchando hasta que esté hecho, ¿vale? Ya nunca os digo tiempo exacto Porque ya sabéis que mi horno tiene modo bollo Y chica, pues yo no puedo hacer mucho más ¿Vale? Andá, voy a echar aquí el... Voy a echar aquí el... El este voy a guardar esto Tengo una cocina, como el 90% de los españoles hoy Caóticamente y llena de cosas Y mi cocina es chiquitita Bueno, le voy a echar sal Que se me ha olvidado, perdona Un piquito de sal que lo mezclo ahora Lo voy a mezclar yo con la mancha Bueno, le damos así una vueltita Y lo metemos al horno Este lo puede comer mi hermana porque no lleva levadura Así que es un pan de maíz totalmente viable Vale, va a ser un molde muy grande Me podéis traer otro molde que este es enano Esperaros, es muy grande ¿Es que es muy grande? Por favor, podéis subiros arriba ¿Y lo que vamos a hacer? Voy a hacerlo en este esmero Voy a poner a currir los cargarines, ¿vale? Sí Fallo en Hacienda Carencias Porque el molde es muy grande Y se me va a quedar fatal El de la chica es parecido Pero debe ser enano Parece muy grande en el vídeo Pero... Pelarlas y cortarlas en cubitos ¿En cubitos, no? Sí Vale, ahora sí Aquí ya Porque tampoco es un pan muy gordo ¿Vale? O sea, no, esto no tiene que quedar gordo O sea, no os imaginéis Un pan de maíz típico americano Dice de dónde es Pero no me acuerdo de dónde dice que es Muy bien Bueno, lo importante es que está bueno Y si no, pues irá a seguirla a ella Y la veis a ella Y seguro que ahí está Bueno, pues listo Esto ya estaría Voy a vaciar un poco de cocina Bueno, tengo las alitas cociéndose El chipawasú Que va a ir al horno Y voy a hacer unas Chistorritas a la sidra Básicamente voy a echar las chistorritas En una sarténcita Una cosa pequeña Y las pongo a cocer con sidra Que tampoco tienen un misterio Las voy a dar primero Un tostonazo Antes de echarles la sidra Pero vamos, que tampoco tienen un misterio brutal Vale, voy a dar aquí una vuelta a las alitas Para luego ya freírlas No muy cocidas, eh, las alitas Ahí me avisa el horno Este que me han regalado Que los haters les jode Pues mi horno pita Cuando se calienta Y le damos a play Nada, esto es meterlo Ya os he dicho Queda así, vale Y lo metéis Y vais pinchando Para ver cuando está hecho A unos 180 grados Yo lo he puesto en modo bollo Que me imagino Que será arriba y abajo Y ventilador Pero chicas, yo qué sé Es que es muy fácil en el horno A ver Es fin de año Y yo ahora grabaré un vídeo para TikTok Eh, abuela Grabaremos abuela y un vídeo para TikTok Para felicitar el año Pero quería daros en especial Gracias a los que estáis aquí en YouTube Y me apoyáis tantísimo Eh, porque al final Eh, porque al final YouTube Realmente sí que me da Es el que me da Sí, sí Es el que realmente sí que me da dinero En ese sentido, ¿no? Que son 100 euros Pero que para mí son 100 euros que me salvan La semana última del mes ¿Eres un zombie? Que quería deciros Y supongo que la abuela Estará de acuerdo conmigo Pero no Es que está con el huevo relleno Lía Que os queremos muchísimo Que Yo quiero también saludar Sí, pero ahora en TikTok Saludamos en TikTok A todo el mundo Pero yo quiero saludar en concreto aquí Y darles las gracias A todos los que están aquí Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por el amor Por el año Magistral que tengo Mario, por favor Salte a comida Déjame comer con la comida Estoy intentando hacer algo Vale, vuelvo a empezar Bueno, quería deciros Y quería aquí daros las gracias A los que estáis en YouTube Por el apoyo que me dais Por lo muchísimo que me queréis Por la gente tan maravillosa Que he conocido Que me falta por conocer Que no tengo palabras Para describirlo Todo lo que he vivido En este año, ¿vale? No hay palabras Que describa lo que he vivido Y no hay tampoco palabras Que os den las gracias Suficientes ¿Vale? Sois todos maravillosos Incluso Lady Kalesi Que es ella cuando sepa Sabrá quién es Que es una hater Pero que desde aquí Te felicito el año Y te doy tu minutito de gloria Porque te lo mereces Por hater Chin pum ¿Pero es hater mala o no? Sí, hater Y a los demás A cada uno de vosotros Es que a los 4.130 Que somos a día de hoy Os quiero agradecer Cada minuto conmigo Cada instante Todo lo que me dais Los mensajes que recibo Es que no puedo describir El 2022 Porque ha sido absolutamente pletórico Aparte de todo lo malo Que nos ha pasado Que no Hemos tenido desgracias Sí Pero me habéis hecho Que esas desgracias Sean un poquito menos Desgracia Nos quedamos sin verano Bueno Pues se llevó Muy bien Al final Lo disfrutamos Me habéis regalado El horno Y las gafas Que ya no tengo ni palabras Para describirlo Y de verdad De verdad De verdad Y os lo juro por mi vida Y los que me conocen Donde en persona Lo saben que es verdad Muchísimas gracias Por todo Por todo 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 Y ya dejo de ser filosófica Que aburro Que luego mami me dice Que soy muy cansina Voy a hacer la chistorra A tope tengo mamá A tope tengo Bueno A tope tengo la sartén A tope tengo la sartén Le voy a dar Un doradito a la chistorra Esta es toda la chistorra Qué triste Teníamos que haber comprado Mucha más Pero tú estás toda la comida Que hay Que hay Da igual Teníamos una abierta Bueno Les he dado un tostón Nada Es que se doren Un poquito Pues déjalo Y ahora Sidra el gaitero Voy a coger esta Que es sin alcohol Vale Básicamente Porque es la que tengo abierta Me la bufa tres huevos Con alcohol Que es sin alcohol Es cuestión Es darle El saborcillo Casi sin alcohol Mejor Porque así no tengo Ni que esperar A que reduzca A que reduzca A que reduzca El alcohol Bueno Ahí lo vamos a dejar Que hierva un poquito Y de paso Le meto yo Un chupinazo de sidra Buenísima Así sin alcohol Está buenísima Vale Voy a ir tachando Cosas de la lista Porque yo me he hecho Una lista Yo no dejo nada Al azar Y no me juego Nada Lista De todo lo que voy a hacer Entonces voy a tachar Voy a apagar las alitas Ah ya las he apagado Las voy a escurrir Y empiezo a freírlas Morcilla Abrir Voy a tachar Bueno aquí estoy Liando saquitos Tengo a Mario ahí Que no se le ve Pero porque está Sin camiseta Pero lo tengo Pegando unas empanadillas Y los saquitos Los tendréis en Tik Tok Y en Instagram No Karim Eso no lo puedo hacer Mario Probad esto vosotros A ver Es poñito Toma Es poñito Yo también quiero probar Bueno Entonces ¿Veis? Si salís Sí, pero bien Bueno Bueno Ahora voy a hacer huevos duros Ya pero es que me estoy quemando la mano Se está quemando la abuela Jope Huevos duros Envueltos En carne picada ¿Vale? Esto Coges la carne picada Envuelves el huevo Y haces una pelota de carne picada y huevo Cuidado Cuidado Y luego se pasa por huevo Y Pan rallado Y se fría El huevo está duro ¿Vale? Entonces Ahora haces así Ay que mono Y ahora la paso por huevo Y pan rallado Yo de pan rallado Voy a usar este Que es el que es el de las hamburguesas ¿Vale? Sí Pero vamos Que cualquier pan rallado Vale Tampoco pongáis una capa de carne Infinita Porque básicamente Si no, no se os hace la carne Ni aunque os paguen ¿Vale? Y yo voy a hacer Cinco huevos Que partidos por la mitad Son diez Que es medio huevo para cada uno Porque es más que suficiente Pero estoy sacando este primero Vale Bueno El chipagú ha quedado así Precioso Tiene una pinta Espectacular Me lo llevo a la mesa Sí Sí No lo estamos aquí Bueno Así estamos Me he puesto la diademita roja Este ejercicio así Me he puesto este Porque el jersey pica un poquito Ese no Pues Y así estamos Y nada Unos legging Y chin pum El hábito rojo Y os voy a enseñar Un poquito la mesa Va así Aquí tenemos los matrimonios Que son las tostadas con tomate Boquerón y anchoa Un poquito más de anchoa Chistarra de la sidra El chipagasú este Esto pica pica y mortal Y luego Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Toda la mesita Y Abuela que está ahí Liada con algo Que no sé Que aunque se está pegando Con unas copas Con unas copas de champán Y papá Que está haciendo Unos langostinitos Ya tenéis la receta Esta en TikTok también ¿Sí o no? Feliz año Igualmente Ahora vamos a cenar Es súper tarde en verdad Eso a las 11 O una cosa así Pero mira No tenemos ninguna prisa Tomamos O sea Como nosotros no tomamos uvas Pues cuando sea el momento Ah Celebramos Chipa Chapun Pampín Y seguimos cenando ¡Venga! ¡Tenéis todos los lacasitos! ¡Ya! ¡No hay lacasitos! Oye No ya Yo me voy a Es que No vais a ir a la cama ¡Venga! Dos cuartos Mario ¿Ya? Venga Tienes que dejar esto Para comértelo Cuando yo te diga Los cuatro cuartos Todavía no ¡Uno! ¡Todavía no! ¡Ay! Que se hace como 19 ¿Qué? ¿Es una sola? Todavía no Y ahora La campanada ¡Ya! ¡Una! ¡Ponlo casito! ¡Come! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Come dos! ¡Rápido! ¡Diez! ¡Tres! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Siete! ¡Yo tengo! ¡Se! ¡Cinco! ¡Nueve! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz 2023! ¡Bisitos! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Para eso! ¡Ahora que no hemos penado! ¡A penar! ¿Ya podemos comer? No pasa nada, Willy. ¿Ya podemos comer? Sí. ¡Vamos! ¡Cabanzo, Moses! ¡Fuera de vista! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Aguanta! Aicos de cuidad Pero no estamos viendo No te Es son las cuatro ocho y cuatro cuatro y cuarto de la mañana nos vamos a ir este yo y daddy a la cama abuela ya está ya se han ido a la cama o sea que y aquí fue el topo tengo un eczema aquí que sí porque yo había dicho que el primero que se durmiera le pintaban la cara pero nadie se ha dormido en el salón así que bueno mañana es día 1 y mañana os grabaré bueno hoy es día voy a hacer del blog conjunto porque tampoco hay mucha chicha del día 31 vital y bueno mañana o sea cuando me levante nos vemos como está todo es son las 11 50 11 50 y nos ha levantado nada nada más que nosotros y freddy y frente está despierto que es el que me ha despertado para tomar un café y estamos mirando de freddy cada fe de paracetamol porque tengo un poquito de resaca tengo un dolor de que no veas pero vamos que tenemos comida para un regimiento y medio y dos regimientos y medio más que es eso que es eso que digo que que eso es que no cenamos es lo que no tenemos que poner las mesas pero es que mira como tengo la nevera ya sabéis pensado que esto es todo esto es parte eso tengo que hacer tengo que hacer hueco ahora no sé cómo lo voy a hacer en fin vamos a desayunar hoy hoy en el calendario de adviento toca ir al circo que es una tradición que tenía así una tradición que tenía mi madre hace muchos años la empezamos a hacer nosotros durante un tiempo pero luego no sé por qué dejamos de hacerlo pues no sé por qué pero bueno vamos a intentar retomarla este año otra vez y vamos a ir esta tarde al circo voy a mirar ahora los horarios y demás para ver a qué hora yo iremos a última hora creo que es a las seis de la tarde única función bueno pues voy a mirar y lo digo y ahora hay roscón no vamos a tener un roscón café y un paracetamol así del tirón roscón café y paracetamol todo de una la sorpresa del roscón hoy es un paracetamol así que nada ahora nos vemos bueno ha pasado un rato hemos estado bagueando charlando la abuela y yo en soledad hasta que ya se han levantado se han levantado cuqui y georgia y willy y el señor de la casa también se ha levantado y entonces abuela y yo que hemos desayunado ya hace un rato no hace bastante bastante se ha levantado pronto hemos dicho por vamos a picotear un poquito de los quesitos y esto que no sobraron de ayer porque di gusto que no nos gustan además nada está todo malísimo está todo malísimo malísimo no comáis nada por cierto la del 25 la has puesto no nos falta una pena de comer queso un disgusto me como el queso por no tirarlo es que no nos gusta nada no lo estamos comiendo por comer de mala manera al final me sentará mal yo lo sé porque a disgusto me estoy comiendo no me veis llorar porque me atraganto con los hipos mi chico que hemos cogido un roscón del cosco me ha tocado a mi me ha dicho la abuela que jodida verdad a mi no me toca nunca nunca no toca ni el reintegro le toca a la abuela no pero vamos básicamente me ha tocado a mi por cierto y luego les he gastado una broma a los niños escucha hay se pueden se puede comprar décimos del niño por internet además la aplicación que los ha vendido el gordo los cuartos números del gordo de la vida cuqui jo los jodidos de mis hijos mirad lo que hicieron ayer yo había puesto brochetitas de estas de tomate y queso fui yo bueno pues se fueron comiendo los tomates y me dejaron el queso y se dejaron todos el queso no se comieron el tomate es sacrilegio yo soy o sea un ratón yo también lo único que me hace más feliz que el queso son artículos de papelería a mí el queso o sea me gusta tanto el queso que hasta las lonchas esas malas que hay de los sándwiches cierto es también me gustan yo eso no lo como ella no pues yo sí a mí me encanta yo los tranchetes estos así no mira está cansado de querer dormir bueno pues ya del suelo no ahí se acuesta hasta mañana pero que es tu hermano no 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 que pesado me he levantado la turra una hora nos vamos a ir hoy cállate hoy es qué día es hoy cuatro cuatro está aquí la voz en off no quería que aquí la abuela no ha venido pero la voz en así un país ahí tenéis a todos que estamos aquí que es día 4 que en verdad íbamos a ir al cine al circo pero al final vamos al cine así que nada hemos venido en autobús bueno nos vamos a hacer una fotito ahí que es muy bonita no la va a hacer la voz en off no donde vamos a ir a la vida vamos a ir subiendo para arriba qué hora es 7 y media 7 y 10 las 7 y 10 así que nada discutiendo hasta aquí no podemos dejar de discutir en otro momento mira ya está enfadado está viniendo al cine directamente yo ya one bucket of no hay cola quieres ir a decirle lo que quieres james cuántos años tienes mario una 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 piche 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 o sea que tenemos que pensar en un batón tenemos tiempo y bueno quieres hacer una foto ya ya has hecho una foto venga ponte no ya está el hermano o sea es que estáis ahí de que están ahí están ahí están todos al filo eh ya te lo digo yo Esto lo tengo que grabar, que le está pidiendo ¿Qué le has pedido, Moni? Mucho dinero para cuidar mi familia Dadi, sí Le has pedido dinero al rey mago Hasta mañana Hasta mañana Le has pedido dinero al rey mago Mala gente ¿Tú qué le ibas a pedir? Yo le iba a pedir una bebé rebón ¿Un bebé rebón? Sí, un bebé rebón para cuidarlo ahí Que sea mi cito Te voy a estar por la ventana Javi, ¿tú qué le ibas a pedir? ¿Qué no se lo has pedido? Javi, ¿qué le ibas a pedir? Es que no lo puedo decir a una esquerilla con tera Muchas gracias Mucho dinero para cuidar a la familia grande Vamos a ver Y de paso te dice ¿Quieres la de verdad? Bueno, vamos a ver la de las entradas Las tengo online Pero no sé si tengo que pasar por aquí o algo No los veis, pero ahí están ¡Ah, hemos salido de la peli! William ha caído Hemos salido de la peli ¿Sí o no? Hemos salido de la peli William se ha portado Pero, o sea, estos dos Y James, fatal Mario Y el de la ballena Pero no de strippers, Kuki Bueno, quiero decir que O sea, ya me gustan Avatar Pero amo, amo Avatar O sea, ya no puedo decir más Que soy, soy mega, ultra fan de Avatar Me considero Navy Lo siento Amo Avatar Vocenov, ¿qué opinas? Me ha gustado mucho Pero la compañía no Vale, pero puedes decir la peli ¿Qué tal? La película me ha maravillado No tiene nombre Ahí llevo las gafas 3D Brutal Brutal Pero dime tu opinión sobre la peli Pues está bastante Ay, está bastante ¿Qué peli? Está bastante bien Javi, peli, tú eres Peliculón Peliculón Peliculón, ¿sí o no, Javi? Me ha encantado, sí, sí Peliculón La mejor parte es cuando No Peliculón Bueno, nos vamos a casa Este día se supone Que tendría que haber sido El día 1 Pero bueno Ha sido hoy Y os lo meto En el vlog De Nochevieja Pero bueno Peliculón Javi, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el filme? Muy bien En español Es una buena película Disfrutamos todos Brutal 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 Brutal